Bueno, sin duda que esto es un proyecto de larga data que lo venimos analizando. Yo podría decir que es una idea que surge ya desde mi antecesor, el presidente comunista Raúl Lluller. En algún momento habló de ese ir camino a la tercera ciudad del departamento de las colonias. Y bueno, desde ese inicio nosotros, del primer día de nuestra gestión, también analizamos esta posibilidad y bueno, veníamos también evaluando el crecimiento de algunos indicadores que nosotros consideramos importantes para poder llegar a este momento y estamos convencidos que es el momento como para presentar este proyecto. Lo venimos hablando desde hace tiempo también con el senador departamental, el contador Rubén Pirola, quien también analizó la situación y considera que es el momento oportuno. Y bueno, en ese camino estamos. El jueves pasado hemos hecho una conferencia de prensa en el Salón Silvestre Comunal donde explicamos los fundamentos más importantes, los análisis que hemos hecho desde el punto de vista comparativo con las últimas tres ciudades que fueron aprobadas en el año 2017. Y bueno, creemos realmente que estamos en condiciones de que San Jerónimo también pase a transformarse su administración en una administración municipal. ¿Cuáles son esos parámetros que han presentado para que se evalúen, Carlos? Bueno, hay varios parámetros. Uno es el crecimiento demográfico, otro es la calidad y porcentaje de prestación de servicios, otro es los distintos proyectos que estamos organizando y que hacen, digamos, a esto de que cuando yo hablo de las políticas de Estado, como puede ser un proyecto del parque industrial que ya está a punto de ser reconocido por la provincia, la infraestructura rural que tenemos, la totalidad de los servicios, desde el cloaca, agua potable, red eléctrica, gas natural, alumbrado público, todo lo que podemos mencionar que tiene una localidad y que la tienen en definitiva las ciudades. Bueno, esos indicadores nosotros hemos venido a lanzarlos, el crecimiento, como te decía, y estamos convencidos de que este es el momento de iniciar este proyecto. En cuanto a la cantidad de habitantes que puede presentarse como un escollo, ¿de qué cantidad ustedes hablan? Nosotros creemos que estamos en un número muy cercano a lo que la ley 2756 prevé, pero también somos conscientes que, como te decía recién, desde el punto de vista comparativo, con las tres últimas ciudades, y si lo apuntamos en un solo indicador, por ejemplo, que es la cantidad de votantes, vemos que en dos de esas localidades, la cantidad de votantes que tiene San Jerónimo es superior a esas localidades. Entonces, si bien hay un único requisito de esta ley 2756, hemos visto que no fue determinante en estas últimas aprobaciones, como decía recién, entonces consideramos que estamos con el mismo derecho de estas otras localidades. Claro. ¿De qué localidades hablan cuando ustedes establecen comparaciones? Bueno, los antecedentes que hemos tomado son las ciudades de Suar, de San Guillermo y Florencia, que están al norte de nuestra ciudad. Sí, 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 viene allá en el límite con Chaco. En el límite, exactamente. Exactamente. Carlos, ¿y cuánto se va a tratar en la legislatura este tema? Bueno, el senador lo dijo en la conferencia de prensa, que apenas inició la sesión extraordinaria de este año, que se va a hacer a partir del primero de mayo, él va a ingresar este proyecto y que espera que tenga un tratamiento adecuado a los tiempos, digamos, relativamente en el mediano plazo. Yo le decía hoy a los sancarlinos, rememorando un poco nuestra historia, que San Carlos cuando fue aprobada ciudad no tenía tampoco la cantidad de habitantes que requería la ley. Eran 10.000 habitantes en aquel momento. Sí, sí, sí. Ah, 2.939, perdón. Sí, sí, sí. En aquel momento no teníamos la cantidad de habitantes que requería dicha ley y así todo fue transformada ciudad. Claro, ¿cuáles son los beneficios para una localidad de pasar de ser pueblo a ser ciudad? ¿Cuáles son los beneficios? No sé, si hay impositivos, si hay exenciones impositivas, o si hay mayor recursos de coparticipación. Bueno, vamos, un pequeño paréntesis. Primero, en función del comentario que me decís, bueno, si ustedes los sancarlinos conocen la realidad y que en su momento San Carlos tampoco contaba con los habitantes, quiero decir que este requisito, también estamos, digamos, como dice recién, en las mismas condiciones de sancarlinismo. No, no, no.